En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. La Voz del Sur Junto a nuestro invitado, la noche de hoy. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto saludarte a ti, a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan. A través de este importantísimo medio digital de Catamayo, como es La Voz del Sur, y este es su programa Escenario, Rostros que dejan rastros. Efectivamente, hoy vamos a recibir, de hecho ya estamos con nuestro invitado especial, Richard Ambrosio Martínez Herrera, un reconocido médico de Catamayo, que ha dado muchísimo por el adelanto de esta comunidad en diferentes momentos. Parte de su trabajo, de su trayectoria, su vida, y muchas cosas que a lo mejor no nos ha contado, y que seguramente hoy nos va a contar, pues ahora mismo aquí en Escenario. Doctor, un abrazo de bienvenida al programa. Este, Ramiro, muchas gracias, muy buenas noches, Leonardo, muy buenas noches, gracias por la oportunidad que me dan para esta conversación aquí en este medio digital, La Voz del Sur, y un saludo muy fraterno y cordial a todos los amigos que nos siguen por esta plataforma, y también a toda la ciudadanía de Catamayo. Muchas gracias por la oportunidad. Así es, doctor Richard, bienvenido una vez más. Mucha gente, usted lo conoce por el trabajo, por el servicio que ha ofrecido durante estos años, pero quisiéramos ir un poquito más allá de lo que es su profesión, precisamente su vida como ser humano, porque usted, al igual que muchos especialistas, muchas personas que han triunfado, también tiene un recorrido, una travesía. Quisiéramos que nos cuente un poquito, especialmente, ¿de dónde es, dónde nació el doctor Richard Martínez? Este, bueno, este, yo tengo el orgullo de haber nacido aquí en el Cantón Catamayo, un 19 de abril del año de 1974. Tengo 47 años, y soy catamayense de nacimiento, y sigo todavía viviendo aquí, aportando lo poco que uno se ha podido adquirir el conocimiento para el beneficio de la comunidad. Bueno, en esos tiempos, doctor, si usted nos recuerda un poquito su infancia en este lugar, ¿en qué sector de Catamayo usted creció con su familia? Háblenos un poquito de ese. Ya, este, Ramiro, sí, yo nací justamente aquí en Catamayo. Este, yo, nosotros siempre hemos vivido aquí en la casa de mis papás, que queda aquí en el barrio María Auxiliadora, aquí en la calle Juan Montalvo y Avenida Catamayo. Siempre hemos vivido aquí, igual la escuela, el colegio, lo hemos estudiado aquí en el Cantón Catamayo, en esta bella ciudad. Una ciudad muy linda, de la que siempre he vivido, y la que he compartido, y nunca quisiera irme, sino que toda mi vida pasarla aquí, este, Ramiro. Bueno, ya, el tipo de la escuela, usted de pronto por ahí, en ese entonces, ¿cuáles eran los juegos o los pasatiempos favoritos? Tal vez algo como relacionado ya a la medicina o nada todavía. No, prácticamente cuando uno es todavía en la edad de la escuela, es prácticamente uno aprendiendo sus primeros conocimientos, aprendiendo a leer, aprendiendo a sumar. Y algo muy bonito, o sea, la infancia, la infancia que nosotros tuvimos, yo creo que tenemos la misma edad o un poco por ahí con usted, y usted sabe que en la escuela, o sea, los juegos que antes nosotros teníamos o que nosotros jugábamos, eran diferentes a los que ahora los niños juegan. Prácticamente nosotros jugábamos lo que era lo más bonito para nosotros, jugar las bolitas, jugar al trompo, en casa o con los compañeros de aquí del barrio, jugar lo que es el gato, jugar con la soga. No sé si ustedes alguna vez jugaron el jueguito que se ponía las tapillas con la pelota y que se jugaba Jamie, y algo muy simpático, algo muy bonito, algo que te hacía unir con tus hermanos, con tus primos, y especialmente con los vecinos y con todos tus amigos. Y una vez que uno se cansaba de jugar todo esto, nos poníamos a contar anécdotas y todo ese tipo de cosas. Entonces, una infancia bien bonita, en la que no había, incluso en los hogares que teníamos o que tenían una televisión, eran privilegiados, hablemos así, porque antes tener una televisión era muy difícil y solo pocos hogares lo tenían. Entonces, lo que muchos nosotros hacíamos era escuchar música o escuchar la radio, e incluso teníamos un poco más de tiempo hasta para leer. Y este tipo de juegos que estamos comentando, don Ramiro. Ciertamente el tiempo ha cambiado y estos tiempos ya son diferentes. Sin embargo, ¿qué podríamos decir con respecto a un breve análisis de esos tiempos que usted relata a la vivencia de los jóvenes actualmente? ¿Hay una situación marcada? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál sería ese comentario suyo? Lamentablemente, Ramiro, así como la tecnología es maravillosa, la tecnología es súper buena con sus avances, tanto en lo que es salud, en lo que es comunicación. Mira, ahorita en este tipo de pandemia lo que nos ha servido la tecnología para nosotros poder estar informados o estar comunicados con nuestros familiares o incluso ustedes mismos como comunicadores para poder estar ahí con las noticias de todos los días, con muchas cosas que tenemos nosotros que conocer de la ciudadanía y ustedes han estado ahí. Entonces, por motivos de pandemia, mira que la tecnología ha sido maravillosa. En el campo de la medicina la tecnología es maravillosa. Pero así mismo como es maravillosa, así mismo como nos ayuda, parece que esta tecnología mal utilizada o mal guiada muchas de las veces como que aturde o como que complica algún tipo de situación o la convivencia o esa forma de vivir de las familias. Mira, antes nosotros cuando éramos niños, nuestros papás, nuestro papá, nuestra mamá nos contaban un cuento, cuentos que habían y nosotros salíamos a jugar, compartíamos más. Cuando nos tocaba la hora del almuerzo o la hora de la merienda, que en el tipo de nosotros, como somos un cantón, una ciudad que más se dedica a la agricultura, muchas de las veces nos merendábamos ya toda la familia completa, ¿no es cierto?, el papá, la mamá y los hermanos y nos sentábamos, conversábamos de muchas cosas. Pero ahora imagínate con la tecnología, con los celulares, muchas de las veces cada uno tiene su celular, su tablet y casi que el tiempo para poder nosotros compartir casi que es nula. Y yo como algunas veces les he dicho, incluso en mi familia o con algunos amigos, tan cerca y tan distantes a la vez. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una reunión, muchas de las veces, ¿qué hacemos? Escoger, estar virtualmente conversando, chateando, pero muchas de las veces nos ignoramos a los amigos o a las personas con las que estamos al lado. Entonces, en ese tipo, como que sí, la tecnología como sociedad, como familia, como que nos está disminuyendo un poco. Entonces, ahí sí, los padres de familia, las mamitas, debemos controlar ese tipo de situación. Porque si vamos así, como estamos ahora en esta situación, como familia prácticamente se va a ir destruyendo. Es integrado. Doctor, usted viene justamente de una familia de agricultores, de gente que ama mucho la producción, el campo. ¿Eso le ha dado a usted también la pauta para valorar, primeramente, el medio ambiente, la tierra, y sobre todo, pues, el esfuerzo que hacen los padres? ¿Qué recuerda de ellos? Sí, este, o sea, prácticamente, yo, aparte de mi profesión que tengo, yo también soy agricultor. ¿Por qué? Porque, primeramente, mis padres, mi padre es un agricultor, me honra decirlo eso. Labra la tierra, ha sido un productor. Y yo también he crecido, he nacido y he vivido en esa forma de vivir. El campo es algo maravilloso. El poder tú coger y sembrar una planta, el poder coger y cosecharla. Es algo que no tiene, como te digo, explicación. Es algo tan bonito, es algo tan hermoso. El poder coger y decir, yo puedo o voy a sembrar una planta de yuca y después la cosecho. Entonces, como agricultor, o sea, y eso te ayuda a valorar, te ayuda a ver cuánto, cuánto vale y cuánto nosotros tenemos. Porque imagínate de aquí a poco tiempo, si las personas que ahora se dedican a la agricultura, y lo mal pagados que son, por varios motivos o por varias cosas, se van a ir disminuyendo. Ahora, por decirte uno ser agricultor, es porque le gusta, porque ahorita los agricultores prácticamente como que trabajan a pérdida. No hay un buen apoyo del gobierno, de los gobiernos de turno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, como agricultor, cojo y me pongo a sembrar tal cosa, muchas de las veces, y es lo que pasa en la mayoría de veces, trabajan a pérdida. Entonces, de aquí en adelante, las nuevas generaciones como que van a ir descuidando este tipo de trabajos y prácticamente con el tiempo el gobierno para poder tener la alimentación o los alimentos o los productos necesarios, tendrá que invertir y tendrá que formar una nueva carrera, aparte de los ingenieros en agrónomos, tendrá que ser técnicos en agricultura para poder tener los alimentos, para poderlos nosotros llevar a la mesa. Gracias, amigos y amigas. Seguimos acá en el programa. Gracias, un fuerte abrazo a todos y todas quienes nos siguen en este diálogo que mantenemos con el doctor Richard Martínez. Acá estamos justamente conociendo también su pensamiento, también como ciudadano de nuestra bella ciudad de Catamayo. Hasta que nuestro compañero Ramiro pueda solucionar el inconveniente, vamos a seguir dialogando con el doctor Richard. Doctor Richard, usted nos comentaba también sobre lo que se refiere también a la agricultura y que también deberían hacer las autoridades para, de esta manera, también hacer un aporte al agricultor más allá de todo. Vamos a seguir conversando con el doctor, ya gracias a la gente maravillosa que sigue compartiendo también la transmisión. Mi estimado doctor, cuéntenos un poquito ya pues referente a la parte de la educación, ya el colegio, la universidad, esta parte que es importante también, especialmente la juventud y también el aprendizaje que usted llevó a cabo. Cuéntenos un poquito, doctor. Sí, Leonardo. Justamente mi educación, básicamente la escuela y el colegio fueron aquí en Catamayo. Como antes había mencionado que mi papá era agricultor y entonces a mí me tocó estudiar en el Colegio Nacional Nocturno Catamayo, el glorioso colegio de aquí que tenemos. Entonces en el día laboraba, le ayudaba a mi papá y en la noche se estudiaba. O sea, prácticamente un colegio muy bonito, muy hermoso con unos educadores, unos maestros excelentes en lo que pudimos aprender básicamente muchas cosas importantes. Tenemos ahí algunos profesores que me acuerdo, el profesor Tandazo, sí, y algunos profesores, algunos maestros más que nos enseñaron todo su conocimiento para nosotros poder surgir y poder aprender y poder seguir en la universidad. Y referente ya en la universidad, ¿cómo fue esa decisión de usted ya para incursionar en lo que es la medicina? Capaz alguien le dijo que tiene que seguir esa carrera o ya tenía usted pensado incursionar en lo que es esta carrera tan importante como es la medicina. Sí, este Leonardo, este prácticamente, primeramente surge porque ya tenía cierta tendencia o cierto apego a lo que era la medicina. Pero después, conforme van pasando algunas cosas en la familia de uno, en los abuelitos, en los papás, prácticamente alguna vez cuando estaba en el colegio, algún familiar se enfermó. Y entonces, eso como que me impulsó un poco más a ese querer o a quererme ser médico para de una u otra forma yo poder ayudarle con mis conocimientos. Prácticamente, yo estudié en la universidad, en la Universidad Nacional de Loja. Ahí, los primeros siete años hice mi carrera y me gradué en doctor en medicina y cirugía. Y, posteriormente, hubo la oportunidad, hubo cómo hacer una especialidad y hice una especialidad en medicina interna. Eso prácticamente lo hice con la misma Universidad Nacional de Loja, pero en otras ciudades como fue Río Bamba y también en la ciudad de Quito, en el hospital del IES. Qué bien, qué bien, doctor. Y, bueno, ya pues luego de salir de la universidad ya toca pues hacer las prácticas, ya estar en territorio, ya desempeñar los conocimientos que se ha aprendido a través de la universidad. Bueno, una vez que yo salí como médico general, como médico, estuve un tiempo trabajando en el hospital Isidro Ayora. Estuve en el área de pediatría y de neonatología, ahí adquirí muchos conocimientos y estando ahí como médico residente surgió la oportunidad de hacer el posgrado. Y también en el posgrado, igual en el Carlos Andrade Marín, en el hospital del IES de Río Bamba. Aprendí mucho en lo que es en la unidad de terapia intensiva y una vez que ya uno sale ya de estos hospitales, lo que me tocó es trabajar también algún tiempo en Quito, en algún hospital en la que uno se va poco a poco adquiriendo más conocimientos. Y esos conocimientos le sirven a uno para después haber. Yo he trabajado aquí prácticamente mi carrera o prácticamente todo el tiempo después de que yo me hice médico especialista. He trabajado aquí en Catamayo. También he tenido la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Salud Pública, en el Centro de Salud de Catamayo. Actualmente me desempeño como médico en la unidad, en el Centro de Salud tipo B de Cariamanga, en el IES y también en mi consultorio particular. Bueno, esto es lo que usted hoy en día pues está ejerciendo, ¿no? Tanto en la parte pública como también en la parte privada. ¿Qué decirle a los profesionales, no solo en su rama, sino en todo lo que se refiere a las diferentes carreras, que también deben incursionar en la parte privada, en tener su propio emprendimiento, se podría decir, de una u otra manera, más allá de tener un trabajo como el que tiene usted en la parte pública? Sí, Leonardo. A todos los profesionales, no solo médicos, sino aquí en Catamayo tenemos muchos y muy buenos profesionales en todas las ramas. Hay compañeros colegas en medicina, hay profesionales arquitectos, hay profesionales ingenieros, odontólogos muy buenos. Catamayo es una ciudad hermosa, es una ciudad en la que falta muchísimo para emprender, para poder ayudar a nuestra ciudadanía. Leonardo, te cuento al principio, uno como profesional es un poco difícil hasta que uno poco a poco se da a conocer el servicio que uno se tiene. Es complicado, pero esas ganas de seguir, esas ganas de apoyar, de servir, te hacen que te vayas abriendo tus puertas poco a poco con tu carta de presentación, es tu profesionalismo y tu forma de trabajar y dar ese conocimiento a las personas que llegan a ti pidiendo, en mi caso, ayuda. Entonces, a todos los profesionales de Catamayo, si tienen la posibilidad de seguir aquí en este bello cantón y de abrir nuevas oportunidades en las diferentes carreras, hacerlo. Porque aquí Catamayo es una ciudad nueva, es una ciudad que está creciendo y que puede crecer muchísimo más. Bien, ahí estamos dialogando con el doctor Richard Martínez, quien el día de hoy lo hemos invitado, también para conocer un poco más sobre su trayectoria. Mi estimado doctor, es más que un gusto, un placer tenerlo acá en nuestro programa de escenario, conveniente con Ramiro, que pues así es la tecnología hoy en día. Y bueno, queremos también que usted, pues a la ciudadanía, en realidad, también pues se invite para que en lo que se refiere a su consultorio, en la parte privada, también pueda visitarle acá en la ciudad de Catamayo, donde queda, cómo le pueden contactar y todo ello, doctor. Sí, Leonardo, muchas gracias por la oportunidad a toda la ciudadanía de Catamayo. Quiero hacerles una cordial invitación para que, para que nos visiten nuestros consultorios, que conjuntamente yo tengo con mi hermana, con la doctora Alexandra Martínez. Yo soy médico internista, especialmente atiendo a personas con patologías crónicas, como son pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con problemas de la tiroides, pacientes con tipo de tipo neumológico, lo que nosotros hacemos es, primeramente, es controlar y llevar un control adecuado de este tipo de enfermedades. Porque, como tú sabes, y la ciudadanía sabe, lo más importante que una persona puede hacer es invertir en salud. Muchas de las veces, las personas, por desconocimiento o por falta de los mismos profesionales en salud, no les indicamos las complicaciones que estas personas pueden tener si no se controlan adecuadamente ciertas patologías, como la presión arterial, como la diabetes mellitus, y que lo más fácil es prevenir, lo más fácil es prevenir que después llegar a tratar una complicación. Entonces, no solo a mí, sino que es una invitación a toda la ciudadanía para que invierta un poquito más en salud, un poquito más en ellos, ¿sí? Para, al fin, o cuando ya tengamos alguna cierta edad, no tengamos las complicaciones como son una insuficiencia renal crónica y muchas complicaciones que pueden tener. Entonces, la invitación va ahí, invertir un poquito más en la salud de cada uno. No sé si, doctor, podemos darles algún número de contacto, o de repente alguien quiera, pues, hacerle alguna consulta, o cómo también lo pueden encontrar en lo que son, pues, plataformas digitales, o este tipo de información que es importante también para la colectividad, especialmente de nuestra ciudad de Catamayo, ¿no? Sí, este Leonardo, nosotros estamos ubicados en la calle, en la avenida 24 de Mayo, Juan Montalvo. Pueden contactarnos al 098-641-687-7, o si no, a un teléfono fijo, 2677-906. Sí, esos son los teléfonos de contacto, o también, este, dirigirse personalmente y agendar su cita. Bien, doctor, estamos dialogando, amigos y amigas, con el doctor Richard Martínez, pues, es parte de consultorios médicos acá en la ciudad de Catamayo. Ya nos había dado la información correspondiente para podernos guiar y poder también llegar hasta este importante consultorio acá en la ciudad. Mi estimado doctor, en sus palabras finales, ya para ir cerrando ya este diálogo que hemos mantenido en esta ocasión, así que, pues, todo suyo para que, de una u otra manera, también pueda agradecer, ¿no?, a la ciudadanía de Catamayo, que confía en usted y también quienes conforman consultorios médicos Martínez. Sí, este Leonardo, un saludo muy especial, un fuerte abrazo a toda esta ciudadanía de Catamayo, y quiero invitarlos, este, ¿a qué?, a toda la ciudadanía que no bajemos la guardia con respecto a esta pandemia que ahora tenemos, este Leonardo. Nosotros vemos que todos los días fallecen personas con COVID, pacientes que tienen que ser hospitalizados en terapia intensiva, pacientes que tienen que ser intubados y, lamentablemente, muchos pacientes que fallecen, fallecen y nos dejan un vacío en algunas familias de la ciudad de Catamayo, del país y de todo el mundo. Entonces, mi invitación, ¿sí?, a que no bajemos la guardia. Siempre tenemos que tener presente las medidas de bioseguridad. La mejor medida de bioseguridad para evitar esta pandemia, este coronavirus, es la utilización correcta de la mascarilla, el lavado de las manos y, lo más importante, esta ciudadanía, no nos reunamos, todavía no estamos en el tiempo de coger y reunirnos y ponernos a hacer fiestas por cualquier motivo, sino que tenemos que cuidarnos porque están viniendo nuevas variantes e incluso ustedes han de haber oído ahorita por la televisión la nueva variante del coronavirus, la Delta Plus, que es más contagiosa y que incluso puede llegar a infectar a pacientes que ya tienen las dos dosis de la vacuna, ¿sí? Entonces, compañeros, queridos ciudadanos, a cuidarnos y a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad. Muchas gracias, doctor. Las recomendaciones también para la ciudadanía, para todos en general, pues un placer haber dialogado, conocido también un poco de su vida acá en el programa Escenario. Gracias. Vamos a ver si lo invitamos al doctor para tenerlo también en el noticiero, para que nos hable un poco de salud, que es importante, pues conocer de la parte profesional qué debemos hacer los ciudadanos. A veces falta de conocimiento, también cometemos algunos errores que justamente pueden causarnos hasta la muerte. Amigos y amigas, al nombre de quienes hacemos el espacio, escenario, Ramiro Narváez y quienes habla, Leonardo Piedra, agradecidos por habernos acompañado en este bonito programa el día de hoy. Si Dios así lo permite, el día de mañana nos estaremos reencontrando a la misma hora. Muchas gracias. Una buena noche. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.